Gracias por ver el video. Hay una variedad que se llama Burlat, que a mí me gusta mucho, que es pequeñita, negra y con la tija pequeñita. Y es cuando vaya pasando el tiempo, si luego lo reclamamos, también lo hemos abierto, lo hemos decantado en 3 horas, pues de aquí un rato se hace como más. Es un vino que para mí es sensual. Es sensual y casi sexual. Yo me lo tomaría con mi mujer que está aquí al lado. Bueno, ya le gustó mucho. Y creo que es un vino para disfrutar, no una mesa de cinco segundos, pero con tu amigo, con tu novia o con tu novio. Y es un vino de 10. Tengo un paraje único que se llama Valtazosa. Y es una mini parcelita que tiene en el paraje de Valtazosa, que en total suman las 0,20 hectáreas. Para mí es esta mercía carrosa, esta mercía de la pereza, esta mercía, para mí es un poco la cúspide, es la tarahona. Bueno, es un tipo normal, sobre la vida normal, como ya en el 2007 y en el 2008 de los palacios. Pero es importantísimo de cantar, de cantar los 3 o 4 horas antes. Bueno, y este vino lo he puesto porque me gusta mucho y porque lo hacen mis amigos. Y aquí salen mis botellitas y para no hacer ya más paraje, los palacios como lo veía todo, podían decir que hay 15 minutos de paraje. Pero a una gente, esto de la 12 de los de Cerval, la Maratán Martín, la faraona, si me cae un vino y cuesta, pues este vino va al polio. Depende de la llave. Yo he puesto cuanta, Fox. Claro, si es 0,9 hectáreas, ya tenéis el número de los vendimientos que sale por hectárea. Bueno, vale, 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 vale. Porque yo buscaba otro vino, porque buscaba otro adjetivo, otro para este momento de la degustación. Y aquí está. ¿No? ¿No? ¿Y este? ¿No? ¿Y este? Es el rincuco de oro. ¿No? Un coímero, otra botella. Hay dos botellas. Una botella nos va a hacer por tanto en el pico a otro sitio y en el pico a otro. ¿Se enojo? Parece marcado. Este es marcado en la ropa. La ropa. En la ropa. Hay dos botellas. El rincuco de oro. No, 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 no. El vino a entrar al rincuco. Y también esta copa... Es el rincuco de oro caliente. Es el rincuco de oro. Es el rincuco de oro. Es el rincuco de oro caliente. Y el caliente. Me enbrillo caliente. Como que... El vino, muy más maduro, ¿no? Ya así es. Ya pasamos casi del melón a los orejones. Estas cosas. Estas frutas glaseadas, ¿no? Estos aromas. Las cremas, ¿no? Sí. Estas frutas glaseadas, ¿no? Sí. 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 Sí.